Sonidos de la Tierra es el proyecto que nos viene a visitar en el marco del festival Voces en el Camino, que es un festival que está acá por Santa Fe, por la región, va a haber San Gerónimo del Sauce, bueno, en Santa Fe, en el Teatro Municipal, con un montón de actividades. Y Sonidos de la Tierra, sí, es este proyecto que nace en 2002, en Paraguay, que es un proyecto terrible, porque este proyecto nace en zonas rurales y barrios de bajos recursos, como escuelas musicales, y los chicos empiezan a aprender música a través de construcción de instrumentos, con elementos reciclables, y con esos instrumentos aprender música. Del 2000 hoy hasta hoy, esos chicos que empezaron a aprender música ya son directores de orquestas consolidadas. Este proyecto tiene más de 50 compañías rodando por el mundo, o sea, orquestas sinfónicas, orquestas de arpa, orquestas corales, de cuerda, bueno, de todo. Son un ejemplo en el mundo como movimiento social y como movimiento musical. Ya está reconocido por la UNESCO, ya estuvieron por toda la Latinoamérica mostrando el proyecto, mostrando su música, y bueno, tenemos la suerte que tenemos acá en San Carlos, ¿no? Que me parece súper importante. El viernes va a llegar una delegación de 98 personas, entre ellos autoridades culturales de Paraguay, el intendente de Ipacaraí, y todos los demás son músicos, así que no sé dónde lo vamos a meter. Bien, qué hermoso desafío, ¿no? Digo, para nosotros como sociedad. Terrible, terrible, yo creo que es una de las actividades más importantes que vamos a tener acá en San Carlos y en el Cineteatro de los últimos tiempos, ¿no? Pensaba mientras te escuchaba con tanta claridad hablar sobre que son personas de bajos recursos que a veces cuando le das herramientas transforman ese interior que tienen con ese potencial que no había sido exaltado por alguien que les alcanza un instrumento y decir, bueno, miren lo que se pueden transformar personas de la sociedad que a veces no siempre tienen las mismas posibilidades. No, 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 es una cuestión de, como te digo, es terrible el trabajo más allá de que la herramienta sea el instrumento o el recurso sea la música, es casi un detalle, al lado, claro, al lado de lo que pueden lograr estos chicos y que hoy están viajando por el mundo, siendo músicos profesionales. La verdad que yo invito a la audiencia a visitar en internet los distintos sitios de sonido de la tierra, hay muchísimos videos a la vuelta, en su sitio oficial está todo detallado, todo el recorrido y todos los proyectos que tienen hoy en día, porque sigue la escuela de música, siguen trabajando en distintas comunidades rurales y en distintos barrios, con la construcción de instrumentos, con distintos programas de... Se le da continuidad a lo largo del tiempo. Sí, hay programas que tienen itinerancia, digamos, hay directoras de orquesta, profesores de música que van itinerando por todo el Paraguay y enseñando música y rescatando a esos chicos que... ¿A qué hora comienza todo el viernes, Víctor? El viernes es a partir de las 21 horas, y bueno, como siempre tenemos la venta de entradas anticipadas en la biblioteca o a cualquier integrante de Takurú, con un valor, me parece que accesible, es para socios anticipadas de 130 pesos, no socios de 150 y en la puerta 180 pesos. Bien. Bueno, ojalá la gente concurra masivamente. ¿Se van a encontrar con parte de un cancionero popular paraguayo, latinoamericano? Sí, de todo. Yo he visto... La verdad que no sé el repertorio que trae esta compañía específica, pero si podemos recorrer los distintos videos que... hasta canciones de los Rolling Stones, tocan de todo, de todo. Pero bueno, lo más importante creo que es encontrarse con esta experiencia de estos jóvenes, digamos, y poder hacer ese intercambio desde el público y bueno, sorprender, yo creo que va a ser sorprendente y emocionante. La última. ¿Cómo se embarcan como Takurú en este desafío? Digo, ¿cómo se va pergeñando todo esto para traer espectáculos de este calibre? Esta es una propuesta que llega, llega a Takurú. Este es el primer año que se organiza este festival y bueno, desde la organización del festival que participa la Camerata Galeana que ya nos estuvo visitando en la ciudad, el profesor Daniel, no me sabe el apellido, profesor de música que está trabajando mucho en San Jerónimo del Sauce... Sánchez. Sánchez, exactamente. Y bueno, esa misma organización del festival nos convoca a participar del mismo y... Bien. Y si, le damos para adelante.